Una avioneta con seis pasajeros a bordo se desplomó en el canal de navegación del puerto de Mazaclán. Hasta la tarde de este sábado 8 de abril, los cuerpos de auxilio buscan al piloto y a una menor de edad que presuntamente no lograron salir. Cuatro de los pasajeros, tres de ellos menores de edad y la señora Lorena N., de 47 años, fueron rescatadas minutos después de que la aeronave cayó al agua, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital. Los datos preliminares del accidente establecen que la avioneta sufrió un desperfecto en pleno vuelo, por lo que el piloto no pudo evitar la caída al canal de navegación.